Hola amigos, gusto saludarlos, soy Nicolás Céspedes, y esta cápsula es para explicar y poder entender de una manera simple y sencilla qué significa la ley Uber. Contarles que este jueves se aprobó la ley Uber en el Congreso, por lo tanto ya pasa a ser ley, y finalmente se logra legalizar las plataformas de servicios de transportes. Recuerden que en Chile tenemos funcionando varias de ellas, una de ellas Uber, la más famosa y conocida, y por eso esta ley tenía ese nombre, específicamente la ley se llama EAT, que tiene que ver con todas las empresas de plataformas de transporte, podemos contar Didi, podemos contar Uber, podemos contar Cabify, entre otras que funcionan. El tema principal de esta ley es que estas aplicaciones no estaban reconocidas como empresas de transporte en Chile, y por tanto no tenían una normativa, no estaban condicionadas a lo que permitía el Ministerio de Transporte en traslado de pasajeros remunerados, donde uno lleva a una persona a cambio de dinero, ¿No? Eh lo que define esta ley es que efectivamente estas aplicaciones de plataforma eh sí son empresas de transporte, ese es el primer paso importante, por tanto tienen que regirse bajo la norma que exista, y esa norma eh también incluida en la ley explica varias cosas, que eh lo que quiere lograr la norma es que no ocurran las cosas negativas que están ocurriendo con ellos. Primero es que no haya eh un abuso respecto a Uber, que una persona no tenga cuarenta vehículos inscritos y con eso eh rompe el equilibrio con los vehículos que si hoy día son formales, como son los taxis, los taxis colectivos. Ustedes ven en la calle eh y se recuerdan hace diez años atrás, la cantidad de taxis y taxis colectivos que existen son mucho menores eh a los que teníamos antes, eh con algunas excepciones en ciudades como Santiago, en Providencia, que donde uno levanta una mano y en cualquier calle aparece un taxi, pero en regiones eso no ocurre, hay muy pocos taxis, y además son cupos limitados, por tanto, por un lado el Ministerio de Transporte estaba limitando los cupos para los taxis, y por otro lado, la cantidad de Uber crecía y crecía porque no tenía una normativa. Bueno, ahora eh van a estar limitados, cada persona va a poder tener solamente inscrito eh dos vehículos en aplicaciones y va a poder operar solamente en la región donde se inscribió, por ejemplo, si yo me inscribo en la región del Maule, eh solamente puedo operar en la región del Maule, si estoy con mi vehículo haciendo eh servicios de plataforma en alguna de estas empresas en otra región, eh va a hacer una infracción y me eliminan de un registro, que esa también es otra novedad, eh hay una percepción negativa en algunos casos respecto a los conductores de esta plataforma que han pasado eh algunas cosas eh relacionadas con delitos eh donde no se puede hacer persecución del conductor eh y eso también se hace cargo de esta ley que define específicamente un registro de el vehículo y también del conductor, el conductor está plenamente identificado eh de manera tal de poder tenerlo en un registro y tener sus condicionantes, por ejemplo, si esa persona tiene certificado antecedente eh no puede estar en el registro y no puede prestar servicio. Además, eh por la seguridad de los pasajeros, se incluye en la ley que todo aquel conductor que esté participando en esta ley de plataforma eh tiene que tener licencia profesional como mínimo, dado que el transporte público remunerado hoy día, los taxis, los taxis colectivos, los buses, las micro, las libres, eh todos tienen licencia de conducir profesional. Así que sea un plazo de doce meses para que los que hoy día están funcionando adquieran esa licencia y con eso mejor la seguridad también de los pasajeros. Eh hay también seguro asociado seguro para los vehículos, tienen que cumplir con seguro para los pasajeros, para el conductor y para terceros. Así que eh está bastante bien normado y bien cuadrado y mejora mucho la competencia porque por fin eh tenemos un servicio que era eh positivo, generalmente positivo por la gente eh de manera que uno podía tomar su teléfono y donde estuviese, pudiese abrir la aplicación y tener transporte. Eh lo que era eh eh una contradicción con el transporte público existente porque el transporte público existente no presta el servicio que la gente espera eh funciona muchas veces hasta las siete de la tarde, el horario no punta, no había locomoción, en cambio eh con con todo este sistema de plataforma, la verdad que eh se cubría mucho más espacio geográfico en la ciudad y la gente podía tener eh servicio a cualquier hora. Eh pasaba mucho, recuerdo yo, por ejemplo, la gente que trabaja en el mall, que cierra la nueve de la noche, a esa hora muchas personas no tenían locomoción en su casa y tenían que eh hacerlo a través de un un servicio de plataforma o con servicios piratas que terminaban siendo más peligrosos. Así que eh buena noticia, hoy día se regula esto, eh por fin vamos a tener eh la posibilidad de que cualquier persona pueda trabajar inscribiéndose en la plataforma, por fin estas plataformas son reconocidas como una empresa que presta servicios de transporte y por tanto tiene que tener una personalidad jurídica y tiene que empezar a tributar en Chile, así que también se regula el tema de los impuestos eh y en las condiciones laborales de los trabajadores que también son parte de esta empresa que ya reconocida como empresa de transporte, así que bien por los pasajeros, bien por la gente que se dedica a esto, eh bien por el servicio, eh y se moderniza una parte que estaba hace rato ya eh media coja respecto al a los servicios de transporte eh en distintos modos para las personas que son todas las que trabajan y y en lugares más lejanos y en horarios más complicados, así que eh bien ahí el congreso, esta ley estaba en dos mil diecinueve eh y se logró ahora sacarla adelante, así que esperemos que sea un cambio positivo para la sociedad y la gente pueda desarrollar su vida día a día en todo el país eh de una manera eh más amable sin perder el tiempo y con más seguridad para llegar a sus casas. Eso, saludos amigos, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.